Tenemos en pantalla, este es Alan Funes. Si se quiere, una de las primeras imágenes que trascendió de él antes de ser detenido o famoso, si se quiere, en el Lampa Loca. Decime la edad, Agustín, porque la verdad ves la foto y es increíble. Esta foto, si mal no recuerdo, ya tenía 19 años. 19. Ahora tiene 23, acumula dos condenas por homicidios, uno cuando tenía 17 años, otro cuando ya era mayor de edad, tiene condena por asociación ilícita y tiene condena por narcotráfico. Ya tiene más de 50 años acumulados en condenas teniendo 23 años de edad. Impresionante. Exactamente. Bueno, él ayer fue imputado junto a otras 15 personas como integrantes de una presunta asociación ilícita. Y siempre digo esto, hablo de presunta porque no está condenada todavía, no significa que no exista como tal la estructura. Pero quiero que nos adentremos en esta investigación. ¿Por qué? Porque él es el jefe de una banda que en realidad es su clan. Porque junto a él fue imputada su abuela de 66 años, Alicia Cordero, una mujer que guardaba plata de la organización, 400 mil pesos, la encontraron en su domicilio de barrio Tablada. Pero también fue imputada su novia, que es Jorgelina Celerpe. ¿La recuerdan? Es la que sacaba la lengua en los tribunales ante las cámaras. La foto sí recuerdo. La foto la recuerdan. Bueno, también está imputada en esta investigación, pero por la justicia de menores, la hermana. La hermana tiene 17 años y es el cerebro de la organización. Ahora después vamos a adentrarnos en estos detalles. 17 años siendo el cerebro de una organización narco-criminal. Exactamente. Bueno, vamos a compartir algunos detalles porque ayer la audiencia duró 6 horas. Empezó a las 2 de la tarde, terminó a las 8, muy cerquita del partido de la selección de Argentina. Y es tan voluminosa la evidencia que tiene la fiscalía, en este caso a cargo de Valierio Grigot, que la vamos a tener que explicar en partes. En primer término, lo general. 16 imputados. Atención con esto. Al momento de la audiencia imputativa, de las 16 personas que estaban sentadas en el banquillo de los acusados, 10 ya estaban presas. Algunas fueron detenidas en el último tiempo, de enero acá, pero la mayoría está presa. En el caso de Alan Funes, está preso en el penal federal de Esaiza, donde también tiene acceso a teléfonos celulares. Un dato. Los imputaron por un delito que cometieron estando en la cárcel. La mayoría de ellos. Ahora, la mayoría de ellos. Sí, la mayoría de ellos. Ahora bien, empezamos ya a adentrarnos en la estructura, los mandos más altos de esta banda. Alan Funes es el principal, pero señalábamos a Jorgelina Celerpe, apodada La Chipi, como si se quiere una estructura mediana. Recibe órdenes de su pareja, las traslada al resto de la organización. Se encarga del regenteo de búnkeres, de guardar, de dar armas, municiones y hasta incluso vehículos para acometer muchos de los delitos que nosotros contamos al otro día, generalmente, que son las balaceras, las extorsiones y en algunos casos homicidios. La abuela, Alicia Cordero, que acabamos de señalar, se encuentra entre ellos y Solange, que es la hermana de 17 años que anteriormente acabo de señalar. Pero 9 de las 16 personas fueron atribuidos, según la sospecha y la imputación, como sicarios barra gatilleros de la organización. Es decir, son esas personas que pasan en moto, que muchas veces mostramos en las filmaciones, que se dedican a, como se dice, más allá de que valga la redundancia, tirar tiros. Se dedican a eso. Y cuando digo se dedican, es que cobran dinero, una tarifa, y la tarifa varía en función del objetivo, del lugar, de la hora, ganan plata por esto. Claro. Es un trabajo. La plata que proviene del narcotráfico. Obviamente. Bien. Lo más importante, el juez Nicolás Foppiani dejó a todos presos, incluso a la abuela que tiene 66 años y uno puede presumir, bueno, por la edad le va a dar domiciliaria. No, le dio prisión preventiva absolutamente a todos. Ahora bien, vamos a compartir una segunda placa. Porque la segunda placa también empieza a explicar cómo funciona esta organización. Tiene al principal jefe tras las rejas. Pero ¿de dónde sale todo el dinero que paga tantas balaceras, tantas extorsiones? Extorsiones que vienen a ser una de las líneas recaudatorias económicas de esta banda. El narcotráfico. Alan Furnes ya está condenado por narcotráfico. Ya lo condenaron a nueve años de prisión, el año pasado. La banda, para hacer números nada más, si quieren salir de un calculador y lo hacemos, vende en un solo búnker. Este ejemplo gráfico que estoy tomando en estos momentos lo van a saber sobre todo de Barrio Tablada. El búnker que está ubicado en Chacabuco al 4100. Es uno de los que tiene la banda en Barrio Tablada. Cada uno. ¿Por qué? Perdón, hablás en presente porque sigue funcionando. No, no está funcionando. Sí, claro. De hecho, la semana pasada lo allanaron y encontraron también estupefacientes. Sí, claro. Bueno, en Chacabuco al 4100, de acuerdo a la investigación exhibida y ventilada en la jornada de ayer, la banda en este solo búnker vende por día entre 6 y 8 paquetes. Así, 7 paquetes. Vamos a suponer 7 paquetes. Vamos a sacar un promedio. ¿Cuántos, si se quiere, envoltorios de cocaína tiene un paquete? 60. Entonces, tenemos que multiplicar, en promedio, los 7 paquetes, específicamente, por 60 papelitos. 420. Multiplicalo por 200 pesos, que es lo que vale cada envoltorio, es decir, cada papelito que vende la organización. Con esa suma matemática que vas a dar, ¿cuánto es? 84.000 pesos. Bueno, esta es la recaudación, en promedio, de un día, de un búnker ubicado en tablada de una organización. Un búnker en tablada de esta organización. Y cuando yo hablo de papelito, uno tal vez tiene el prejuicio de acordarse del envoltorio de cocaína, que mal presume muchas veces que tiene un gramo, no tiene un gramo, ni por asomo. Los papelitos, no sé si tenemos la imagen que la teníamos en producción, los papelitos son un recorte chiquitito de papel glacé, que alcanza, te lo dicen los investigadores, y perdón si no cae bien lo que voy a decir, es para un saque. O sea, ni siquiera es una cuestión a dividir. Es ínfimo. Cuando hablo del menudeo, hablo de esto. De un fraccionamiento al máximo nivel. Exacto, lo que pasó en Buenos Aires. Fraccionar la droga con cualquier cosa, terminan fraccionando la droga con algo que encima sobrevenenó a la gente que la consumió en una única toma. Bueno, exactamente. Esto, para sacar un número nada más, es un solo búnker. Ni hablar de la plata que ellos pueden llegar a recaudar en concepto de extorsiones. Pero por narcotráfico empezamos a tener algunos números y empezamos a entender un poco las lógicas económicas. ¿Por qué tanta plata? ¿Por qué tanta plata? ¿Por qué tanta plata? ¿O de dónde sacan tanta plata para pagar tantas balas? Las balas son caras. Las balas son caras. Ahora bien, vamos a empezar a compartir algunas imágenes. Lo que yo les propongo es empezar a ver algunos videos de balaceras. Las balaceras que usted va a ver del otro lado de la pantalla ocurrieron... ...entre octubre, 3 de octubre y el 8 de octubre. Este hecho ocurrió en Boulevard Oroño, el 4300. Este domicilio que estamos viendo en pantalla es de una familia de la comunidad gitana. ¿Por qué la balearon? La balearon porque es amiga de los monos. Esto se desprende de las intervenciones telefónicas. Alan Funes, de hecho, es una de las personas que señala que hay que valerlos porque son amigos de Guille Cantero, de los monos específicamente. ¿Están enfrentados a los monos? Están enfrentados a los monos. Lo que voy a pasar es ahora a una segunda, si se quiere, imagen o video. Esto es Centeno al 100. Vamos a empezar a verlo de nuevo porque no se logra apreciar, pero antes de tirar deja un papel. ¿Quién graba? ¿Graba la misma banda? ¿Los que tiran? Vamos a ver el último video y te respondo. El último video... Son todos de corta duración, muy corta duración. Pasamos al tercer video. ¿Por qué? Porque el tercer video hasta incluso tiene una perlita. Escuchen. Se le trabó el arma. A ver, ¿por qué uno piensa? ¿Por qué? Porque son Centenial, Millenium. ¿Por qué graban cada cosa que hacen? La factura. La explicación la tienen acá. El líder está preso. ¿Cómo acreditan un trabajo? Tienen dos formas de acreditar o mostrarle al jefe que hicieron el trabajo. La principal es mostrarle con los videos, che, mirá, valié, prendí fuego un auto porque está dentro de la causa que también prenden fuego autos, de rivales en este caso. Pero es la forma de mostrarle que cumplieron con lo que él ordenó. Y si no que salen en la biblioteca de robos de... O si salen en la biblioteca de robos o si sale reflejado en Rosario 3.com. Ellos tienen esas dos mecánicas para mostrarle al jefe que cumplieron. Una, con el material que le envían. Número dos, si encima ese material... Claro, encima si ese material repercute. Es decir, si al otro día de 2 a 14 está hablando de una de las balaceras de la banda de los Funes, sin saber que es de la banda de los Funes. Porque esta, si se quiere, puedo contar también el trasfondo. Esta balacera en Centeno al 100, y es una perlita de la investigación, es contra el domicilio de un presunto miembro de la banda de René Ungaro. Otra banda, ¿eh? Claro, pero vos me podrás decir, che, pero para tiempo atrás, o antes me explicabas que René Ungaro y los Funes estaban juntos. Peleaban contra los caminos en la zona sur de Rosario. Bueno, entre septiembre y diciembre estuvieron enfrentados. Y muchas de las balaceras que ayer le imputaron a la banda de los Funes, se le imputaron por haber baleado a la banda de la que antes ellos eran aliados. ¿Qué pasó de diciembre en adelante? Bueno, hubo unas paces. Hubo un pacto de paz entre René Ungaro y Alan Funes. Esto se desprende de la propia causa que ayer se empezó a ventilar. Esta foto, ¿quién es? Le vamos a blurrear la cara por dos cuestiones. No está condenada y punto número uno, es menor de edad. Tiene 17 años, es la hermana de Alan Funes. ¿Por qué se saca fotos con armas? Estas son las armas que utilizaron en varias de las balaceras. Algunas de ellas las acabamos de ver. Pero estas armas se las mostraba a Alan, que eran las armas que él le había ordenado que tenía que usar para las balaceras. Él tiene muy bien identificado el armamento que tiene, me refiero a Alan. Y ella le va mostrando las cajas de las balas, como también las pistolas que utilizan para algunos de estos delitos. Bien. O sea, nos estamos metiendo muy adentro de las organizaciones, a partir del trabajo de la justicia, al que tenés acceso, Agustín. ¿Cómo le llega, es una pregunta tan obvia ya a esta altura, a través del teléfono, ¿cómo le llega a Alan Funes las pruebas de que se cumplen sus órdenes? Sí, a través del teléfono. Exactamente. ¿Está preso dónde? Alan Funes está en el penal federal de Seiza. Federal. Sí, desde el año pasado. Penal federal. Exacto. El resto de la banda está generalmente en Piñelo. Bueno, y tienen conversaciones. Tienen conversaciones muy fluidas, muy fluidas. O sea, como digo fluidas, es casi todos los días, a cualquier hora. Lo que tiene Alan es que generalmente no deja evidencia. Acá vemos la foto principal, que es muy chico él. Claro. Y con chaleco, con chaleco antibalas. Sí, pero justo se acaba de hacer Zoom, tiene una ametralladora. 19 años y ya tenía una ametralladora en mano. Sí. De hecho, es una fiesta de fin de año, si mal no recuerdo, del año 2017, donde él dispara una ráfaga de disparos al aire libre, teniendo arresto domiciliario. Es allí donde cae detenido por primera vez, ya siendo mayor de edad, y a partir de allí empiezan a sobrecaerle causas. ¿Cómo son las conversaciones? Bueno, ¿querés que veamos una? Sí. Porque antes dije, 9 de los 16 imputados son, para la justicia, gatilleros de la banda. Es decir, personas que reciben dinero por ir a tirar tiros. En algunos casos, por ejemplo, la balacera de Oroño al 4.300 por 4.000 pesos. Eso es lo que cobró, en ese caso, la tarifa al sicario para ir a disparar al domicilio. Este chat es una recreación que hacemos en producción con Nico Capaldi. ¿Por qué? Porque acá vemos un chat que ha tenido, y está ayer ventilado en la audiencia, entre Alan y su hermana, que reitero, es menor de edad, por eso no figura su nombre completo. Alan preso. Alan presa, Isa. Y ella, en la zona de Chacabuco, el 4.100 en Rosario. Allá él le comenta que es un zarpado, que no es como Joel, que es otro de los miembros de la banda, un joven que estaba por ir a cometer una balacera. Es decir, el cerebro de la organización, quien está fuera de la cárcel, le comenta a su hermano, che, este es mucho más violento que aquel que nosotros ya teníamos. Si bien vemos pocos chats de Alan Funes, él generalmente responde y borra el mensaje de WhatsApp para no dejar evidencia de su actividad. Pero, ¿qué pasa? Ella no borra nada. Y ella, cuando la detienen, en octubre del año pasado, le secuestran el teléfono celular, donde acceden a estos contenidos que estamos viendo nosotros en pantalla. Pero acá, ella le comenta, le dio, y quiere seguir. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, acababa de balear la casa de la comunidad gitana que vimos primero en pantalla, en Oroño, al 4300, y el sicario quiere seguir perteneciendo a la banda. Es decir, le dieron un trabajo para probarlo. Quiere seguir, le gustó. Y ahora él quiere seguir. Pero no termina esto allí. Miren el mensaje final de ella. Porque el mensaje final de ella muestra, nos guste o no, lo peor de la sociedad, y mucho de lo que está pasando con el narcotráfico en Rosario. Lo que vemos hasta ahora en la conversación es que están delineando, de alguna forma, el perfil de una persona. Al que están probando. Que están probando como sicario o tiratiros. Sí, exactamente, como un empleado. Literal, es un empleado criminal. Sí, sí, como el recurso humano de la banda. Acá ella le dice, dice que sí, que se queda con nosotros. Y le dice como, agrandándose y jactándose, papá, cuando le dije que somos los funes, dijo yo voy. Dice que hace mucho esperaba esta oportunidad. Ya lo puse a trabajar y mañana también viene. Acababa de cometer una balacera, de la cual cometió por 4.000 pesos. El sicario está prófugo, tiene 17 años. Fíjate lo que es pertenecer. O sea, es pertenecer, pertenecer a una de las bandas. El tema es, pertenecer a un pibe de 17 años, pertenece armado a una de las bandas de más trascendencia en esta coyuntura. Exactamente. Quieren más perlitas de esta investigación porque es tan voluminosa que podemos disparar para cualquier lado, en cuanto, en el sentido literal obviamente, en cuanto a las aristas delictivas. El presunto proveedor de las balas de la banda de los funes es un preso de Piñero. O sea, estando preso le provee de balas, de municiones. Omar Viasuti lo imputaron ayer. Uno en una cárcel federal en Ezeiza, el otro en una cárcel provincial en Piñero. Es maravilloso que lo imputaron, pero la persona sí, ya está detenida, pero sigue delinquiendo. O sea, ¿para qué lo imputan? ¿Para qué le juntan más? ¿Cómo hace estando en la cárcel? ¿Cuánto papel? Bueno, debe tener su logística. De hecho, pasan a buscar las balas por un domicilio por Teresa Monzón al 5200, que es donde van a recolectar parte de las balas que después terminan utilizando para las balaceras. Este cartel no está esclarecido. Cuando digo no está esclarecido es porque no se dejó a llegar plantado a ningún lugar. Se lo dictó a Lanfunes, a su hermana, pero si quieren lo leemos en pantalla porque realmente es escalofriante. Cuando siga molestando en mi zona, te cueteo, te disparo toda la comisaría. ¿Qué quiere decir? Exactamente la mafia con grandes errores ortográficos. ¿La comisaría? ¿Cuál? ¿Qué quiere decir? Que acá hay una comisaría que está jugando para una banda. No hay tantas comisarías en la zona sur, no busquen tanto. Es fácil establecer dónde están las comisarías, porque las jurisdicciones están clarísimas. Si quieren decimos que las comisarías no tienen recursos, pero evidentemente conocen a los que en realidad tienen que detener, barra perseguir, barra prevenir que cometan delitos. Acá claramente Lanfunes sabe qué comisario, qué camisaria o qué personal policial está metido con una banda rival a la que está amenazando, amenaza que no terminó concretándose porque se secuestró en un domicilio pero no fue dejada en ningún lugar. Claro, esto es que la comisaría está metida con otra banda, no es que la comisaría los quiere perseguir y por eso los molestan o le rompen los huevos, como dice ahí. O sea, que la comisaría está metida directamente con otra banda. Es lo que se desliza. Por eso digo que no está esclarecido. Ayer en la imputación quedó claro de que hay una connivencia policial. No sabemos de quién, pero estaría muy bueno saberlo. Porque así como hablamos de la connivencia del servicio penitenciario para que libremente trabajen en su oficina, que son las celdas, estaría muy bueno saber, quienes están fuera de la cárcel, quién les permite que tengan la libertad de hacer prácticamente lo que quieran. Claro. Pero bueno, acá empezamos a ver uno de los tantos capítulos de esta organización a la que ya conocemos hace años, porque ya está incluso condenada como asociación ilícita. Y ya tiene tanta fama que fíjate un sicario que quiere pertener. Hacía tiempo que esperaba que lo llamen. Un dato, perdón. Son nueve gatilleros, dije. Según la imputación, tienen entre 19 y 29 años. Solo dos tienen 29, el resto tienen entre 19 y 22 años. Lo cual también te habla de una franja etaria para abordar, no solamente desde el lado policial. Acá hay otra cosa también de fondo que tendríamos que ver. ¿Qué pasó en estos últimos 20 años? Exactamente. ¿No se les dio oportunidades de estudiar? Chicos de 17 que deberían estar terminando la secundaria, de 20 iniciando la universidad, no saben escribir, pero sí saben cómo dispararle a las casas y cómo extorsionar a gente y cómo matar gente. Sí, tendríamos que hablar de oportunidades laborales, pero no de este tipo. A eso, obviamente. Y de pertenecer. Ayer, si vos te fijabas el acta de la audiencia imputativa, de los gatilleros, la mayoría ni siquiera había terminado el secundario, la mayoría no tenía ni siquiera la primaria terminada. Y eso nos tienen que llamar también a la reflexión. Porque, por supuesto, vamos con lo punitivo, vamos con la acusación. Ahora, muy bien, también tenemos que fijarnos qué pasó antes para que esta persona llegue a cometer este delito. No para justificarlo, sino para también entender y dar respuestas para prevenir nuevos hechos. Sí.